El método de Harvard no es sólo un libro. Los ejecutivos pierden acuerdos porque no comprenden cuál es la ventaja de utilizar el método de negociación de la Universidad de Harvard. La opinión de que el método de Harvard es un libro no es así. Hay un montón de elementos que tenemos que entender, que te ayuda a generar valor, a generar compromiso, a generar un montón de elementos. Entender la parte de cómo trabaja el método de Harvard. No es sólo un libro, no son sólo los siete elementos. El método de Harvard, ¿por qué es tan importante? Fundamentalmente, nos enseñó a que las personas están negociando y utilizando empatía podemos descubrir más. Ayuda muchísimo a entender la radiografía de la negociación. Si entendés el método de Harvard, vas a comprender los siete elementos claves de toda negociación. Cuando uno va a negociar, uno siempre está focalizado en el resultado. Lo que nos enseñó el método de Harvard, eso te va a dar ansiedad, eso te va a generar muchas emociones que pueden hasta ser fundamentalmente negativas para vos. Vamos a invertir esto, vamos a trabajar en entender nuestro proceso. Invertí tiempo, invertí en conocer al contraparte, invertí en escuchar, invertí en que ambos se entienden. Porque, por lo general, si tenés una negociación con una persona, vas a volver a negociar, porque ya se conoce. Entonces, busca eso, busca el largo plazo. Y no busques cerrar una negociación presionando. En vez de estar presionando, busca una alternativa. Él descubre el VATNA con William Uri. El VATNA, ¿qué es lo que es? Esa alternativa que yo no te voy a comentar. No voy a hablar de esa alternativa, pero es muy poderosa. Entonces, cuando dicen, bueno, pero ¿cómo puedo obtener más poder en una negociación? ¿Quieres tener más poder? Bien. El poder se adquiere a través del VATNA. El VATNA es lo que te va a dar. Hay videos acá en mi canal. Hay siete videos del VATNA. Hay ejemplos del VATNA. ¿Cómo utilizar el VATNA? ¿Cuáles son los factores más importantes? Tenés que buscar, aprender, dominar la negociación. Conocer estos elementos como el VATNA. Te va a dar más poder. Hacia ahí va el método de Harvard. Nos enseñó estos puntos que nos hacen mucho más fuerte al momento de hacer el análisis de la negociación. Porque la verdad es que si uno quiere tener éxito, necesita tener seguridad en uno mismo. La seguridad en uno mismo te va a ayudar. Te va a ayudar. Eso es. Por eso, en mi libro, Nunca temas negociar. Los tres primeros capítulos de qué es lo que hablo. El mindset. ¿Cómo obtener esa seguridad en uno mismo? Porque el 85% de la posibilidad del éxito está en la confianza al momento de negociar. Si no lo has visto a este libro, si no lo has leído, el sí de acuerdo. Mira acá tres videos. Lo voy explicando continuamente. Una vez que veas esos videos, una vez que los comprendas, te invito a que veas estos otros siete pasos de un proceso. ¿Cómo obtener la necesidad? ¿Cómo descubrir la necesidad? El método de Harvard habla de los intereses. Bueno, los intereses están acá. El interés, ¿dónde está? Está en la necesidad y el problema de la contraparte. Y si vos escuchas y ves mis videos, te vas a dar cuenta de qué es el dolor. ¿Cómo generar valor? Que habla Harvard. El primero que dice, generemos valor entre ambos. ¿Cómo generar valor? Descubrir el dolor de tu contraparte. Buscar el compromiso. Buscar valor para que ambos tengan. Los conceptos que estás escuchando, que te estoy dando, es para que no presiones, sino para que tengas una seguridad y confianza que cuando te dicen que no, es una forma más de avanzar. Lo mejor es no generar presión. Y mira acá. Fíjate acá. Fíjate acá. Yo te muestro. Esto, el método de Harvard, se da acá. No planea. Estamos planeando. Estamos entendiendo la negociación. Comprendí primero, como digo, comprendí esta parte y ahora estoy trabajando en esto, en los elementos que son las propuestas. ¿Qué te doy? Opciones. Las opciones que tienen que ser legítimas. Son dos puntos brillantes que trae Harvard. Nos habla de las opciones y nos habla que tienen que ser legítimas. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente hay que pierde tiempo dándote opciones que no son legítimas? Y todos perdemos el tiempo y todos nos hartamos. Por eso, mientras la persona sea una mejor negociadora, mejor te va a ir. Te quiero mostrar puntos claves que te van a ayudar a comprender y por qué esta gran diferencia cuando uno sabe y cuando uno puede diagnosticar. La negociación. Primero, uno de los principios de que habla el método de negociación es que hay que separar a las personas del problema. Si nosotros posicionamos al problema y ayudamos y empezamos a trabajar en forma cooperativa con la otra persona, la otra persona se va a dar cuenta de que yo no soy el problema, él no es el problema y que tenemos que trabajar juntos hacia el problema. Entonces, esto es algo fantástico que nos da la Universidad de Harvard que nos explica separar a la persona del problema. Muchas veces confundimos. ¿Por qué? Porque la persona es una persona difícil. Entonces, ya entramos a la negociación ya pensando de mala manera. Entonces, acorde siempre, pensa, ¿estoy atacando el problema o estoy atacando a la persona? El otro es, no negociemos en la posición. Muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? El interés es lo que realmente nos mueve a lograr algo. Nos mueve a que nosotros queremos, estoy buscando la necesidad. En mi libro yo te explico esa diferencia, la necesidad, el problema, ¿no? De cómo obtener eso. Bueno, eso es lo que nos mueve, ese interés. Pero hay veces que la persona, en vez de perseguir lo que le interesa, se pone en una posición de que quiere, lo quiere, porque lo quiere. En vez de decir, mira, yo quiero un auto porque me quiero mover. Entonces, escucha varias ofertas de distintos tipos de auto. No, 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 yo quiero ese auto. Yo quiero este. Son muy específicos y se posicionan. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos que evaluar que estamos realmente buscando lo que necesitamos, ese problema que tenemos, ese dolor. Estamos buscando el interés que nos está llevando a nosotros a ser mejores. El otro es inventar opciones de mutuo beneficio. El método de Harvard diferencia muy bien. Quiero que prestes atención a esto y que veas otro video acá sobre la diferencia que hay entre las opciones y las alternativas. Las opciones es algo que nosotros lo vamos a discutir en la mesa. Yo estoy negociando con vos, vamos a discutir las distintas opciones. La alternativa no. La alternativa es algo que si no logro el acuerdo con vos, voy y hago esta alternativa. Es mi alternativa, es mi padna que le llama. Tenemos que poner opciones que tengan mucho beneficio y que ayuden a ambas partes. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es el principio de la negociación. Yo quiero trabajar en forma cooperativa. Esta es la empática historia persuasiva que está en mi libro. Donde esto te va a ayudar a que vos ves acá como primero estamos comprendiendo la necesidad y el problema. Estamos buscando justamente los intereses de la otra persona. Entonces, si yo analizo los intereses de la otra persona, si yo me pongo y veo eso, los intereses y los problemas, es justamente la necesidad y los problemas, justamente es lo que más nos sirve. Y si el otro ve que yo estoy analizando y evaluando empáticamente, por eso con empatía, empáticamente, el otro se va a sentir más cómodo. Y acuérdate, la empatía nos enseña que escuchar para ser escuchado. El método de Harvard te da una ayuda extraordinaria en cuanto a la radiografía de la negociación. ¿Por qué no vamos a ver ahora los siete elementos del método de Harvard y el padna? Te invito a que vayamos a ver otro video porque esto te va a servir muchísimo en ventas, en compras, en acuerdos. Estás comprando una casa, comprando un auto, lo que sea, esto te va a ayudar a cómo interactuar con la gente. La radiografía que te proporciona el método de Harvard, estos elementos, es fantástica. Vamos ya mismo a ver otro video.